Creo que hay que dialogar, la secretaria de Gobernación lo está haciendo, lo mismo los legisladores, ya nosotros enviamos la iniciativa al Congreso y tengo entendido que ya se abrió un diálogo, entonces sí, la secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros y lo mismo considero que harían o están dispuestos a hacer los integrantes, del Congreso, qué bueno que se reconoce de que hace falta la reforma, creo que eso es un paso adelante sobre los procedimientos, el método de elección de jueces, magistrados, ministros, requisitos, pues todo eso lo va a analizar el Congreso. Eso es labor, es función del Poder Legislativo, pero también debe de haber diálogo. Yo creo que tenemos visiones distintas. Yo sostengo que cuando los abogados egresan de las facultades de las escuelas de derecho, vienen con mucha ilusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.